Hola hola amigos, pues con la sorpresa que el equipo de los futbolistas ya han perdido y en este momento se encuentran en inframundo, y es que estuvieron a nada de salvarse pero Lady Flammer venció a Paulette en el reto individual, por lo que los comediantes fueron los primeros en llegar a la aldea y muchos de los seguidores comenzaron a criticar la actitud de Mariana ya que estuvo presumiendo el logro de la luchadora, la verdad me hubiera gustado que Mariana compitiera individual pero seguramente estará mandando a Lady Flammer en los retos individuales, también tuvimos un enfrentamiento al tú por tú de Pamela y Lolo en el reto individual donde la verdad me encantó como Lolo la venció y le demostró que es mejor que ella, por otra parte los actores tuvieron nuevamente un enfrentamiento con los fitness, a quienes les ganaron y al parecer esto está provocando que la misma Cecilia lo haga personal y es que pudimos ver como en conjunto con otros equipos mencionó que el día de mañana iba por los actores, tema que ya se está haciendo desgastante para los seguidores, y donde me parece increíble como la misma Mariana acepta que le están haciendo bullying a Lolo por lo que presiento que más y más participantes se seguirán contaminando de esta actitud que han tomado Mariana, Cecilia, Pamela y anteriormente Maribel, también como lo veíamos venir Irving fue el indicado para sustituir a Witt, participante que ya nos había conquistado y que esperemos que esto de alguna forma motive a los renegados para ya no volver a caer en el inframundo, este equipo tiene corazón y presiento que Irving les dará nuevos aires, por otra parte no sé si soy yo pero siento que Christian de la Fuente ha mejorado mucho desde su entrada como conductor, poco a poco nos ha ido ganando y ha ido mejorando, pero bueno que es lo que pasará el día de hoy, 13 de septiembre y es que en el avance podemos ver que las problemáticas con los actores continuaran donde al parecer los actores le informarán a Christian de la Fuente que alguien había infiltrado un celular, por lo que Christian anuncia que expulsaran al portador de este dispositivo, esto va amarrado con la frase que menciona Julio Camejo de que su única virtud ha sido la honestidad y derivado de esto podemos ver que los demás equipos se van en contra de los actores, donde Cecilia mencionaba que si estaba ahí era porque no le llovían proyectos, posteriormente Mariana menciona que no pueden estar mal 28 personas y los actores bien, la verdad lo que me imagino es que Adrián informa sobre el celular y seguramente alguien cercano a Mariana es quien sale de la competencia o incluso ella ya que la vemos llorando, ustedes quien creen que sea el portador del celular amigos, también lo que se me ocurre es que las lágrimas pueden ser porque los comediantes sean los terceros en llegar a inframundo, pero bueno por otra parte veremos como los equipos retadores de peluqueros y milenials competirán para ver quien enfrentará al equipo perdedor de inframundo en el reto individual, donde yo veo más fuertes a los milenials la verdad, esto la verdad se está poniendo de locos, ustedes están a favor de actores o en contra amigos? recuerden dejarnos un comentario con sus teorías y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más vídeos de reto 4 elementos, esperemos les haya gustado amigos y hasta la próxima.